hola digo amigos nos vamos a aprender a dibujar a zundrok punkopon de etnax y kritivix vamos a empezar entonces por la cabeza grande de punk de zundrok la luna le recuerdo que ya hice a perdonada es el mundo ya hice a zundrok el sol en este caso vamos a hacer la versión malvada que de la luna de ese animatrónico vamos a ver el gorrito que tiene animatrónico que ya lo hice en mi canal principal les dejo el enlace para que ustedes puedan ver ese vídeo y los invito también a que vayan a mi segundo canal a mi canal principal a dibujo a uno un proyecto bastante grande el gorrito de la otra metilla ya tenemos la cabeza vamos a hacer entre todos los detalles en la boca una línea de mejilla y los dientes para todos los dientes tenemos una línea que se atraviesa la mitad de la boca y los hacemos listo hacemos otra línea para marcar los labios listo vamos vamos a hacer aquí un detalle que tienen aquí en esta parte y la nariz es muy grande va desde la mejilla hasta esta parte hasta esta parte los detalles que tiene en la cabeza y muy importante hacer los ojos justo encima de las mejillas vamos a hacer una bolita y en la nariz tiene dos agujeros y aquí en la parte inferior 3 y en el ojo derecho tiene como una media luna continuamos vamos a ver la bolita del gorrito y varias estrellitas en el gorrito, estrellitas de 5 puntos va tomando vida nuestro mundrok, la luna listo, vamos a continuar con el cuerpo vamos a hacer el cuello entonces hacemos esta espiral, hacemos 3 y otro a este lado y luego los unimos y acá en los bordes hacemos una pequeña línea una franja vamos a continuar con el cuerpo aquí hacemos 2 pequeños botones aquí hacemos otros otro detalle espero les guste, digo amigos, este es el dibujo de mundrok.pot y que ustedes lo dibujen en sus casas y lo pongan en su colección de 5 Nights at Freddy's y de el Nights at Freddy's continuamos con las piernas bueno, antes de hacer las piernas voy a hacer los brazos los brazos uno a uno los dedos listo, el brazo derecho vamos con el brazo izquierdo comenten cuál es su animatrónico favorito y qué otro animatrónico quieren que dibuje en la versión FunkoPod de Ednaq Security Bridge les recuerdo que ya hice a Clan Rod Freddy a Clan Rod Monty a Robson Duvall también a Pani y a Clan Rod Chica listo, y en las piernas, en el pantalón vamos a hacer más estrellitas por todo el pantalón ya le hice todas las estrellitas ahora continuamos vamos a hacer el mismo detalle que hicimos en el cuello y en la cintura hacemos varios y ya casi empezamos a pintar empezamos con los zapatos hacemos una bolita en la punta y una media luna eso vamos a empezar a pintar listo, y antes de continuar les muestro el dibujo que había hecho de Sundrock FunkoPod y de Mundrock la versión normal en mi canal principal y si yo empecé a la pintar me faltaba hacerle aquí unas rayitas en el borde del gorrito listo voy a empezar pintando el ojo derecho y para pintar el ojo derecho voy a hacer una bolita con un color amarillo y voy a ir haciéndola más grande y cada vez más suave para hacer un efecto de luz ya hacemos lo mismo en el ojo izquierdo pero con el color amarillo listo ahora voy a pintar las estrellitas del gorrito de color amarillo listo y ahora el gorrito lo vamos a pintar con el color azul como siempre vamos a pintar primero todos los bordes para luego pintar mucho más fácil listo, una vez que hemos pintado todos los bordes ahora si vamos a pintar mucho más fácil entre todo el gorrito listo, ya pintamos el gorrito vamos a pintar estos detalles de la cara por ejemplo esta media luna con un color negro de manera suave y estos pequeños agujeros que tiene y la mitad de la cara de color negro vamos a pintar todos los bordes y el borde de este ojo lo vamos a pintar también de negro entonces vamos a pintar toda esta parte hasta aquí de color negro entonces voy a darle la primera capa los dientes también así ya le di la primera capa ahora voy a utilizar un color negro más fuerte para darle otra capa listo, ya le di otra capa ahora con un color blanco vamos a hacer algunos brillos entonces vamos a hacer fuerte por ejemplo aquí en la mejilla y también aquí arriba y acá antes de continuar con el cuerpo voy a hacer algunas sombras que tiene aquí en la cara entonces voy a empezar aquí con una sombra en la mejilla que baja por el mentón y en el gorrito también vamos a hacer aquí algunas sombras en la bolita del gorrito listo, vamos a continuar entonces con el cuerpo vamos a pintar aquí el cuello estas líneas, estas franjas las vamos a pintar de amarillo y el resto de color azul el mismo color con el que pintamos el gorrito continuamos los botones estos dos botones de azul también y vamos a trazar una línea aquí en esta parte y la vamos a pintar bueno, hasta acá aquí no equivoqué vamos a pintar de azul porque esta parte aquí tiene otra cinta que va de color rojo listo, vamos a continuar pintando la punta de la punta de los dedos esta parte de azul también la palma de la mano también y hasta esta parte vamos a pintar de azul también el brazo hacemos lo mismo en el otro brazo listo, ya pintamos la parte superior ahora vamos a pintar esta parte de amarillo estas franjas, estas líneas y no las vamos a pintar de azul sino de rojo esta parte esta quedando bastante bonito recuerda si te gusta como está quedando este dibujo si te gustan los dibujos de Ednaz Secretivist dale me gusta comparte con tus amigos para que ellos también aprendan a dibujar estas cintas de las manos también las vamos a pintar de rojo y tiene como unas bolitas a los lados que son como unas campanitas las vamos a pintar de amarillo listo, ahora vamos a pintar las estrellitas de las piernas del pantalón de amarillo listo, ya pintamos las estrellitas ahora vamos a pintar el pantalón entonces como siempre vamos a pintar primero todos los bordes y vamos a hacer los bordes de cada una de las estrellitas listo, ya pinté todos los bordes de las estrellitas y el pantalón ahora si vamos a pintar el resto mucho más fácil les recuerdo que me encuentran en todas las redes como dibujo Pablo en Facebook en Instagram en Twitter en TikTok ahí subo todos los dibujos ustedes me pueden enviar sus dibujos si podemos hablar ahí me pueden enviar este dibujo de Zoom Drop y así ya pintamos el pantalón y nos está quedando muy muy bonito vamos a pintar ahorita esta parte de amarillo estas franjas y el resto de color azul listo y estas bolitas de los zapatos de amarillo también y esta media luna también listo, ya vamos a terminar y amigos vamos a hacer acá las sombras del cuerpo voy a hacer aquí las sombras los bracitos y aquí en todos estos los detalles del cuello de la cintura vamos a hacer unas sombras aquí debajo del mentón la cabeza en las piernas y en los zapatos amigos y recuerden como siempre remarcar todo el dibujo con el marcador para que les quede mucho más bonito muy despacio listo, digo amigos hemos terminado con Sundrot Funko Pot de Net Security Bridge por los que les haya gustado y como siempre les muestro otros dibujos que he hecho como Sundrot Funko Pot a Rodson Wall Rodson y a Bani todos los encuentran en la lista de reproducción de Five Nights at Freddy's listo, digo amigos nos vemos en un próximo video bye, digo amigos ¿Por qué? todas las patoras d africó- Onda a la próxima pero çıkart en la lista Gracias.